La gran acumulación de agua en esa zona, especialmente, el agua socavó lo que es la base de la capeta asfáltica y quedaron al descubierto caños de gas. La lluvia del miércoles convirtió a la ruta 19 en un río. Cuando el agua bajó, se vieron las consecuencias. Descubrieron que había cedido el pavimento en una de las manos de la autovía, cinco kilómetros antes de llegar a Monte Cristo. En un momento llegó a pasar por sobre la carpeta asfáltica y al bajar un poquito, ya vimos que estaba socavado lo que era la base, automáticamente hicimos el desvío para evitar un accidente más grande. Por debajo de la ruta pasa el nuevo gasoducto troncal que administra TGN y alimenta a las sierras chicas. Los carteles indican el lugar exacto del gasoducto y establece una zona de seguridad que prohíbe realizar excavaciones. Una orden que la naturaleza no respetó. La lluvia socavó el terreno recién compactado, hundió caminos de tierra y provocó un profundo corte en la recién inaugurada autovía. Simplemente está cortada la mano que va desde Córdoba hacia Monte Cristo. La gente de realidad tiene que trabajar para darle una solución a ese tema, para poder habilitar lo antes posible la vía que tenemos. Estamos desviando a la altura del mercado de abasto, ahí estamos desviando para que la gente tome lo que era la vieja ruta 19 y vuelven a retomar el camino nuevo a la altura de Monte Cristo aproximadamente.